¡Ah! ¡Es el fin! ¡Es el fin, Max! ¡Es el fin de los conchas que alguna vez fuimos! Olvídate de estudiar en un college, sea de Estados Unidos o de Europa. Tú estás condenada a estudiar aquí, aquí, en Lima. Y yo, pobre de mí, adiós Cambridge. Me faltaba solamente un añito. Se acabó mi vida. Estoy aquí, en esta triste realidad, en este presente. Atrapado aquí, en este país subdesarrollado.